Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Amigo Camionero. Hoy en nuestro primer bloque le mostraremos la charla técnica sobre lubricantes móvil que se realizó en la ciudad de Coronel Oviedo. Amigo Camionero Marcos Bordón, me especialicé en una rama de la ingeniería, que es la ingeniería en lubricación. Nos encontramos en la ciudad de Coronel Oviedo, conjuntamente con el ingeniero Marcos Bordón, quien dictó una charla realmente fantástica aquí para todos los amigos mecánicos. Tal, ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Realmente muy grato poder compartir con nuestros colegas mecánicos acá de Coronel Oviedo. Y principalmente porque hoy a través de tu organización hemos dado inicio a un ciclo que se dio en llamar Semana del Mecánico. Así es, bueno, y nos llamó poderosamente la atención la cantidad inmensa de mecánicos que vinieron ávidos de saber un poco más sobre los lubricantes móviles. Realmente una sorpresa muy grata porque tratándose de un día jueves, un día prácticamente festivo también, ¿verdad? Pero sin embargo el poder de convocatoria se vio notablemente superada las expectativas. Realmente un lleno completo de este auditorio hermoso aquí en Coronel Oviedo y gente con un nivel no solamente participativo en temas de presencia, sino también por sus comentarios, sus aportes con las experiencias y las consultas. Y qué mejor que eso, ¿verdad? Así que felicitaciones realmente. Muchísimas gracias, ingeniero. Otra cosa que nos llamó poderosamente la atención realmente es que la mayoría de los amigos mecánicos haciendo preguntas. Eso realmente es algo que no se ve normalmente en las charlas técnicas. Realmente, me sorprendió esto. Yo te puedo decir de que suelo compartir bastante con colegas mecánicos y el auditorio que me tocó esta noche es un auditorio realmente fantástico en ese sentido por ese nivel participativo. Yo creo incluso que las preguntas que ellos hacían motivó a otros para que puedan presentar algunos casos prácticos que hemos compartido todos juntos aquí. Y bueno, esas consultas generalmente canalizan un poquitito el desarrollo de la charla y también van matizando esto realmente para que sea algo agradable para todos. Específicamente sobre qué temas se trató hoy. Y hoy repasamos algunos principios básicos que tienen que ver con lubricación aplicada a motores, a sistemas de transmisión. Y también les presenté un pantallazo del Packshot en la selección de productos que Móvil dispone para el país aquí dentro de su gama de productos. Y también se le entregaron certificados a todos los participantes. Realmente, un detalle muy importante. Todos estos colegas que han participado valoraron mucho también de parte de la organización la certificación de la asistencia de todos ellos. Un detalle muy importante. También realizaron una promoción para los amigos mecánicos que querían comprar hoy, en este momento, los lubricantes de la marca Móvil. Así es. Realmente también tuvimos un acompañamiento del departamento comercial de nuestra empresa en ese sentido, ya que se presentó esa promoción en el marco de este evento. Y de manera que podamos favorecer a los presentes con un precio muy especial tratándose de este evento y la participación de todos ellos. Bueno, y también después, al finalizar la charla, por supuesto, los famosos sorteos, que es lo más esperado por todos los amigos mecánicos. Realmente, muy motivador también la parte de los sorteos, muy apreciado y celebrado por todos ellos. Y yo creo que salieron muy contentos, porque la variedad de premios ha sido bastante amplia, bastante extensa y sin lugar a dudas, eso conformó a gran parte de los asistentes que salieron afortunados con sus sorteos y bueno, salieron así con sus premios en la mano. Bueno, este es un inicio de una serie de charlas que se va a realizar en todo el interior del país. Es así, Fernando, y repito, como dije al inicio, se da dentro del marco de una jornada específica organizada por Amigo Camionero y este evento lleva el nombre de Semana del Mecánico. Y eso dio inicio hoy precisamente aquí en Coronel Oviedo y se va a extender por ocho puntos diferentes de todo el país. Así que esperamos llegar a ocho puntos diferentes y contar con la participación de más colegas todavía. Vamos a adelantar ya algunos puntos, algunas ciudades donde se va a realizar la charla, Ingeniero. El 5 de mayo va a ser en la ciudad de Campo 9 y el 16 de junio en Salema, en el departamento central, en este caso en San Lorenzo y por supuesto julio, el 5 de julio en la ciudad de Concepción. Es así, Fernando, esos compromisos ya están agendados, así que de una manera anticipada, como lo estás mencionando, ya estamos invitando a todos nuestros colegas mecánicos para que también puedan ir agendándose para estos eventos. Y sin lugar a dudas, otra vez, a través de tu organización, vamos a ir difundiendo oportunamente con los números de las publicaciones gráficas y escritas, la invitación oportunamente para cada uno de nuestros colegas. Muchísimas gracias, Ingeniero. Y bueno, también yo te quiero comentar lo que me dijeron varios oyentes hoy de la charla, que nunca realmente tuvieron un técnico que realmente le explicase bien sobre los principios básicos de un lubricante. Yo creo que es un halago que no me merezco, ¿verdad? Realmente la satisfacción mía es haber compartido con profesionales de este nivel y la satisfacción que llevo conmigo también es la grata experiencia de haber aprendido junto a ellos también esta noche. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!